La gasolinera, ¿no? La gasolinera, ¿no? ¡Mierda! Hay gente, sí Sí, lo malo es que yo me he quedado aquí ¡Construye! ¡Construye! No vengáis aquí, putos perros Vámonos, vámonos Bájate, bájate No, todavía no, todavía no Aguanta, aguanta Qué cuesta someter esto Aquí debajo Nos persiguen, eh Van a por vosotros, eh ¡Ostras! ¿Había gente en el seto? No, tío, los han matado Aquí había otros, sí ¿Qué dices, tío? ¿Qué es esto? ¿La partida de los cerdos o qué? Tío, ha sido huir de otros Sí, viene menos, tío Sí, de Malaga a Malagón ¿Puedo revivir? Sí, sí, sí puedes Otra cosa es que coja las fichas Otra cosa es que coja las fichas Yo, eh, cualquiera se meta, eh Madre mía, chaval Puedes intentar A ver, lo bueno es que hay confusión ahora, ¿no? Sí, pero... A ver si se piran, tío Bueno, lo que sea Espero que salga bien Vale Despacito con buena letra Pues justo está ahí uno Está luteando todo Está luteando la... Ya, ya se ha ido, ya se ha ido No, mira atrás No, 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 no Y te puedes ir en coche Sí, ya está, ya está, GG Tengo que ir cagando leche, ¿no? Oh, ahí hay botiquín Eh, sí, mira, nos puede revivir aquí Aquí arriba Espera, 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 chaval ¡Aaah! 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 ¡Me sigo! ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡No voy a querer a ti, ya! ¡Que se diste, por favor! ¡Joder! ¡Yo me salgo ya! ¡Joder! ¡Joder!